La fortuna es engañosa, no dura para siempre, esto aplica tanto a las personas que tienen buena suerte como a las que no la tienen, así pensaba el filósofo Severino Boecio, quien también dijo que parece que la fortuna tiene doble rostro, puede favorecerte pero abandonarte también, además los que están arriba algún día bajarán, y los que están abajo un día estarán arriba, por ello más vale que uno procure su felicidad, independientemente de que tenga suerte o no la tenga, ya que no se puede evadir el sufrimiento, aunque el que sufre poco no sabe cómo vivir con él, a diferencia del desafortunado, la suerte carece de vida y movimiento, pero es bella para los ojos de cualquier hombre, para Boecio la fortuna acompaña la vida de algunas personas, pero esto no evitará que se quejen, sufran y se lamenten, por otro lado la suerte se da al azar por ser algo divino, pero no dura para siempre, pues por ejemplo la fama, los placeres y el poder caducan, pues los poderosos pueden quedarse solos, los famosos olvidados, los bellos algún día perderán su belleza, los que están hoy en la cima mañana pueden caer, además de que el hombre cuanto más feliz más exigente se muestra, por ello es importante actuar conforme a la virtud, controlar las emociones y pasiones y cultivar la sabiduría, pues esto también trae felicidad, como conclusión el problema no es la fortuna, sino creer que ésta durará para siempre.